Odiame por piedad Porque el rencor hierve menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor hierve menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencida Que me amaste mi fiel y con insistencia Pero tan presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero tan presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más tu humilde y orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la bosa Llevaremos la misma vestidura O vale más tu humilde y orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la bosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencida Que me amaste mi fiel y con insistencia Pero tan presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero tan presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Bien, sabria lo querido Bien, sabria lo querido Que tan solo se odia lo querido Pero tan dentro, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Gracias.